¡Aranca el partido! ¡Va a sacar Chelo! Se está tirando libre. Al parecer es California contra Texas. Así lo voy a poner porque Steven está representando aquí. ¡No! 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 ¡Pegó en la pared o se la quitó? ¡No! ¡No! ¡No dan en la cámara de... ¡No! ¡Oh Steven! ¡Vámonos! Mal servicio. Mal primer servicio ahí de Chelo. Va a servir Steven. ¡Buen saque! Lo trae Chelo. ¡Chuy con... Con Mauro. Tiró Mauro. Yo no lo conozco, la verdad. Pero dicen que es el leucinado de los buenos. Saque de Chelo. Lo trae Steven. Rojo con barajas. Buena bola. ¡Buen barajas! 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 Saque de Steven Ya lo trae Mauro La tira muy alta, pega en el techo Que balón, recupera sonrisas Pero no le ayuda en el techo, no le favorece Cambio nada más Saque de Chelo Al parecer el marcador está 0-0 Buen saque de Chelo El rojo con Barajas, acomoda Buena bola Miguel Magasí Este juego lo hicieron aquí Lo que pasa es que ya habían traído a Mauro Y querían aprovecharlo Según el remate Pichón Buena bola La que recuperan ahí La trató pero no pudo La trató pero no pudo Buen saque de Steven Lo trae Mauro Pega en el techo Tira La bola que trae sonrisas Tira Steven 1-0 el marcador Favor de Barajas Apenas se abrió Vámonos Vámonos Saque de Steven Buena jugada Tira Pichón Buena bola que quema Pichón Cambio de saque Así mero no se jugó a la final Llegaron a un acuerdo Llegaron a un acuerdo y ahí salieron Ahí salieron bien Ahí salieron Vámonos Sirve Chuy Buen saque Lo trae sonrisas Rojo con Steven Me parece Que es línea Allá está el paisa de jueves A ver si no lo linchan ahorita A ver si no lo queman en leña verde Saque de Steven Lo trae Chelo Tira Mauro Buena bola Se la quitó de la panza Sorribos Santiago, Santiago Ánimo raza Arriba Califas Felipe Perea Tiene ganó la final No se acabó Ya se repartieron Saque de Chuy Marcador 1-0 Favor Barajas Buena bola Que trae sonrisas Rojo con Barajas La metió Cambio Luis Fernando Ortega Saludos Para Daniel Ortega Desde Chicago Y no de Saludos Saque de Steven Se va Vámonos con el saque De Chuy Marcador 1-0 me parece Por favor Barajas Buen saque Que trae sonrisas Tira Steven Un balón Puro cambio Todavía no se pierden El respeto Todavía no se faltan Al respeto Saque Barajas Saque flotado Se la tira Mauro Se la acomodan Rubén Ledesma Saludos Para Chono Darío Rafita Y el Chivo Saludos Hasta Carolina Me parece Quique Zúñiga No el torneo Estuvo Bien bueno Oiga Mal saque Rosó No están jugando Reglas Profesionales Están jugando Reglas Acá del barrio Saque Si toca Reglas Mala Tiene que pasar Saque limpio Buen saque De Barajas Tira Pichón Buena bola Vámonos Con el servicio De Chuy Ya lo trae Sonrisas Rojo Con Barajas La regresó Mauro En el aire Una a una El marcador Una a una Ya tienen rato Peloteando Pero no hacen Número Esto va Para largo Vamos Corre Servicio De Chuy Vámonos Mala Salió Por nada Buen saque De Steven No le quería hablar Para no espantarlo Bola Que coloca Bien Recupera Sonrisas No pasa Cambio Nada más Bien Carmel Todos queríamos Ver la final Pero Nosotros No estábamos Jugando Ellos Pero Serán Los participantes Buen saque De Chuy Tira Barajas Buena bola Una horita y media Baja Baja Dos a una El marcador Apenas Saque de Steven Entró bien Pichón Tira Buena bola Cambio Dos a una Arriba Barajas A José A José A Redondo Ese Mauro Jugaba Ojea En Brasil Es lo que me dijeron Pero yo no lo conozco Ya Buen tiro De Steven Buen balón Con la palma abierto Nos ha visto Unos controles En Youtube Donde se agarran Acachetadas A ver Quien se arranca Primero Unos gordotes Saque de Steven Rosa André Lameda Gómez Saludos Para Buki Norte Carolina Saludos A uno Tira Barajas Coloca Ya la encuentra Chelo Tira Mauro Buena bola Dos a dos El marcador Elita Cerrera Saludos Para la raza De Dallas Tejas Saludos Sirve Chelo La trae Steven Rojo Con Barajas Buen remate Ya no la pudo traer Mauro Cambio de saque Suede redondo Saludos Saludos A las piedras De Winston Todos Saludos Saque de Steven Entra bien Lo trae Pichón Chuy Con Mauro Buena bola Se están dando Un agarrón Buen saque De Chelo Entra bien Lo trae sonrisas Tira Steven Baja La bola Estaba muy complicada Para Steven Buen tape De Mauro Tres a dos El marcador Arriba Pichón Y Mauro De ese lado Con Chuy Chelo Acompañando Saque de Chelo Lo trae bien Steven Rojo Con Barajas La acomoda Buena bola Serio Serio Saludos 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 Patrón Para Winston Es todo Es todo jefe Vámonos Sirve Barajas Coloca nada más Tira Pichón Buena bola Héctor Ayala Cuando bien Para Atlanta Algún día iremos Oiga Eric Jaime A serio Que tal están Las tostadas Estaban muy sabrosas Oiga Y más con hambre Saque de Chelo Entra bien Lo trae Steven Remata Lo baja Mauro Buen tape Tira Barajas Doble bloqueo Buena bola Pico en cancha Todavía Cari Lezama Van 3 a 2 Arriba Pichón Mauro Y Chuy Chelo De aquel lado California Digamos Buen saque De Steven Lo trae Chelo Tira Mauro No la pudo traer Sonrisas Cambio de saque No levantas tú Con una mano A que pinche No se metiera Saca Saca Chelo Todavía no se despega El marcador Sonrisas Se le complica La levantada Tira Steven Lleva Rose Se les complica La acomodada Pero le quedó bien La recupera Sonrisas Tira Rojo Se quema 4 a 2 El marcador Arriba Pichón Nereo Jaime Saludos Buen juego Niño Buen saque De Chelo Vámonos Steven La trae bien Baraja remata Se la recuperan Tira pichón Vasca Sigue la bola Sigue la bola Sigue la bola Sigue la bola Ganó Le dio Le pegó En el brazo Ponga en el brazo Más bien Más bien Le apagó Pongan un Neutrán Cambio de árbitro Cambio de árbitro Nereo Jaime Saludos 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 Manny García Por qué se escuchó doble la voz ¿Cómo así? ¿Ya no se oye bien? Ya estoy ronco yo creo César Martínez Vamos Mauro Alberto Castañeda Dile a Mauro Que ya suba video En Youtube Que ya suba video ¿De qué video? Tiene canal Para seguirlo Lalo GHG Saludos Desde Guerrero, México Saludos 4-2 Tira Baraja Buena bola Que recupera Chelo Tira Mauro Buena bola Casi lo tumba Se lo llevó así Con puro pelotazo Tira unos 80 millas por hora Vámonos Servicio De Chelo Entra bien Sonrisa la trae Rojo la acomoda con barajas Buena bola No vaya a la posición El Mauro La tan difícil No hay para abajo baraja Buen saque de Steven Lo trae Chelo Chuy la acomoda con Mauro Bola que recupera rojo Sonrisa Roba Se la da al mero Tigre No tiene miedo Tira pichón No suena bola Cuenta para barajas Perdón 3-4 Se la tiró Tigre 3-5 el marcador Si se la dieron la pasada Me parece Buen saque de Steven Tira Mauro Baja pero le favorece El rebote a Mauro Lleva manos de los bloqueos Se pantoja Alpaisa Va con pichón Quítelo de refri Saque de Chelo Entra bien Rojo con barajas Acomoda Buen remate Está dentro esa bola Buen saque Buen saque Saque vas De Steven 4-5 el marcador Arriba pichón y Mauro Y compañía 4-5 Buen saque de Steven Les complica la jugada La trae bien Chuy Acomoda bien Que bola Le pasó el rojo En medio Buen remate De pichón 4-5 Steven es el perro Mabo Orozco Con las dos pega Como vos Tira barajas Coloca 5-4 Favor de California De aquel lado Mal saque Se va Saque de Chelo Entra bien Tira barajas Buena bola Marroquín si baja El mauro Trae potencia Está al par del partido No es que está Al par y más para arriba Buen saque Se fue Carmelo La verdad Yo no tengo Ningún tipo De información De donde sea El mauro El mauro Que se llama De aquel lado No sé Ni quien sea Ni lo había visto Jugar La verdad Es que hay tanto Jugador Pues Buen saque De Chuy Tira Barajas Ya lo baja Mauro Es que hay tanto Jugador Pues Buen saque De Chuy Tira Barajas Ya lo baja Mauro Es que hay tanto ¡Suscríbete! 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 ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Lle trae bien pichón! ¡Sacó Steven! ¡Tira Mauro! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! Luis Gutiérrez tenía a dos referes, a Gio que está aquí y acá estaba el otro, pero el árbitro que está abajo marcó que era asistente, ¿cómo se llama? El Gio marcó red primero, él fue el que manoteó la red porque la miró, estaba abajo, pero el paisa dijo que no, sepa la verdad. Vámonos, saque de Chelo, ya la mete bien, la trae Steven, la tira, buena bola. Texas, goddammit. Texas! ¿Y eso o no? ¡Golón! ¡Golón! Y tú eres Texas, ¿no? ¡Golón! 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 José Gómez, tan buen jugador que es pichón y sabe que es mala, ¿por qué no la dan? Pues ahí no sé. ¡Mal saque de Steven, se queda! ¡Vámonos con el saque de Chelo! Lo trae Barajas bien, Rojo acomoda, la baja Mauro, pero está viva la bola, tira otra vez Barajas, la revancha, la vuelve a traer Chuy, se la da Mauro. ¡Bien! Buena bola, cuenta para el equipo de California, ¿de qué lado? 6 a 5 el marcador. No veo, ¡Oh! 6 a 6 el marcador, sí, sí. Yo había mirado el 5 hace más. No, sí, sí. ¡Tira Barajas! ¡Buena bola! Saque de Barajas Va a asegurar, lo trae bien Pichón Chuy con Pichón Se resbala, recupera Sonrisas Tira Rojo Buena bola, le apretó Tira Mauro Bien, la bola que recupera Sonrisas La bola está para Steven La recupera Chelo Pichón tira Se quedó Steven con ella en la mano Se andaba resbalando Pichón Puro cambio, cambió nomás Harry Lezama, se fue el audio En serio Corto y vuelvo o qué No me escuchan Saludos para Brandon Si se escucha o no Si no para cortar la transmisión Y volver a empezar Daniel Ortega Saludos para Brandon De Huitzulco Desde Chicago Illinois Saludos Mauro es de Tijuana Dicen Oh ya está, ya está Vas a ver Vas a seguirlo en sus redes sociales Ya saca Chelo Tira Barajas Buena bola Están bravos Dice Karin Lezama André Lameda Gómez Saludos para el popular Bucky Para el popular Chabelo Buen saque de Steven Vámonos con Mauro al tiro Buena bola que trae sonrisas Se colgó Las que levantan No le están contando ¿Qué fue? Se me pantoja Pongan a duas de referee Luego lo quieren linchar Buen saque Le complica sonrisas La acomodada La trae Steven Tira Barajas Ya la trae Chelo Está contando Si la quema Mauro Buena bola Pedazo de jugadón 7 a 6 el marcador Se sube California por una Dante Castillo García Salúdame a la chispa Saque de Chelo Vámonos Buena bola La trae sonrisas Rojo con Barajas Buena Lleva Rose de Chuy Buen tiro de Barajas Amarillo Borja Si tienen referee Tienen que respetar No respetan federal Malsas que reciben La fallo Malsas que reciben La fallo Ya sirve Chelo La trae sonrisas Tira Barajas Coloca La recupera Chelo Está viva la bola Rojo Se la da A Steven Buena bola La balada Está golpeando el público Saque quebra dedos Quebra dedos Buen saque de sonrisas Buen saque de sonrisas Buen saque As en la mano, tira, buen colmillo que hace ahí Mauro, se la pelea en la red, la cachó y luego la tira para el brazo, pero no puede llevársela, nada más jugarla ahí mismo yo creo, bueno el muñequeo, buen saque, buen saque de Chuy, lo trae Barajas, rojo, la pasa complicada, tira Mauro, baja, sigue jugando, tira Chuy, buena bola cuenta ¿Estamos quemados o qué? contó, estaba alegando porque ese punto es de California ya, segundo, está duro, si te pega en la punta de los dedos te los quebran, tienes que arriesgar pero ya al final, si lo baja antes le pega en los puntos te los va a quebrar la pegada, está pegando como 90 millas, vámonos, tira Chuy, ya contó el 8 y ese es el 9, para los de California, se subieron por 2 Miguel Mac, posiblemente sí, Gio pueda favorecerle ahí en la marcación a Barajas pero quién sabe buen saque de Chuy, lo trae Steven, tira Barajas, lleva a Rose de Pichón, cambio de saque 2 de la izquierda, lo trae David ¿Como Steven? ¿Como Steven? I'm going to take two eights right now I like six It's like six Yeah Come on Steven Come on Steven Buen saque de Steven, lo trae Pichón, la regala Chuy, tira Barajas, roba, la encuentra Pichón nomás, tira Chelo, buena bola, se metió el ataque, sorpresa ahí. Marcador no se mueve, 9 a 7, favor de Pichón, de Mauro, de Chuy, de Chelo, de aquel lado. Saque de Chuy, de California. Buen saque, saqueaz, 10 a 7 el marcador, se ponen arriba los de California por 3. Pero recuerden que es tregua seria, 2 de 3 pues, el que gane 2, el mejor de 3 pues. Vámonos, Chuy al servicio. Mala la riesga además, se queda en la red. Quería repetir el saque de anterior. Oh, si se escucha, es todo. Carmelo Mondragón, no se escucha bien. Cosuela B, si se escucha. Buen saque de Steven, lo trae Pichón. Chuy con Mauro, buena bola, está pegando por arriba del rojo. Por eso no le bajan las bolas más de la roja. Es todo patrón, no hay Aguilar. Patrón, ya quedó. Saque de Chelo, ya lo trae, sonrisas, rojo con barajas. Buena bola, le falló Mauro a ese balón. Ya la tenía en la mano. Buen saque de Steven, lo trae Pichón. Tira, coloca, pero no la puede quemar. Tira, Steven. Buen saque. Le cuesta un punto a Pichón ese regalo. 8 a 9 el marcador. 8 a 10, perdón, 8 a 10. Favor de Pichón y de Mauro de qué lado. 8 a 10. Malas, sale lejos. Mal saque de Steven, cambio de saque nada más. ¿Quién pide el score está allá en el poste? Saque de Chuy. Buena bola, viene adentro. Tira barajas. Lleva a Rose. Samuel Rivera, salguero, 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 no sé qué. Así es, o fue seleccionado, ya no sé, está adentro de la selección, no sé. Arriba de Chivas. Buen saque de Steven, lo trae Pichón. Chuy con Mauro. Buen remate. Este balón venía con lumbre. Si me lo tira la cámara, no me lo quito. Tengo las manos en la bolsa. Si me la tira bajando, me la voy a quitar. Voy a poner listo. Vamos, rojo. Buen saque de Chuy, la regala Barajas. Tiene que bloquear o contar punto. Buena bola. 11 a 8 el marcador. Se pone Pichón y Mauro arriba por 3 puntos. Primer encuentro, primera cancha, primer parcial, no sé cómo llamarle. Está jugando el mejor de 3 a 2 de 3 a 3, tregua o serie o como le llamen. Buena bola. Estaba en línea de perdido, cuenta para Mauro Pichón. 12 a 8. Saque de Chuy. Se concentra. Toma aire. Saca. ¡Ah! Saquezón. Saqueaz. 13 a 8 el marcador. Dos puntos para llevarse la primer cancha el equipo de Chuy. Ven, ven, ven. 13 a 8, vamos. Maragas, tengas el marco. Maragas, tengas el marco. Maragas, tengas el marco. Ayúden, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Antonio Ventura, saludos para Colima. Pedro Pop se escucha perfecto. vive recente y después de cinco años regresó y todavía está en el torneo regresó regresaste tú esas sonrisas jugando con steven así es oiga aquí estamos todavía gracias a dios oh bello chávez barajas no tiene tape como no ese mauro le mete hasta los codos de este lado de la cancha saque de chui de california viene el mismo saque le está haciendo todo el daño tiene como 70 millas por hora de perder este saque 80 14 puntos para la primer cancha para el equipo de california saque de chui otro saque igual ahora si la trae bien steven tira zurda la recupera chelo la bola le queda bien para tirar se acaba el primer cancha la primer cancha se la lleva california 15 a 8 el marcador vamos con la que sigue Gracias.